Consiste en lograr que tanto hombres como mujeres tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. A través del trabajo presentado por alumnos y docentes, nos mostrarán que todos somos distintos, pero los derechos son los mismos para todos, y que debemos evitar los prejuicios y la discriminación. Se ha elegido el mejor entre todos, eso sí que era una gran distinción. Llegó el día, todos concluyeron con sus familias y sus mejores ganas. El salón estaba decorado y preparado para la ocasión. Hasta había una madrugada para agazafarlos. La jirafa acomodó el cuello largo para no tocar el techo, y subió orgullosa sabiendo que era la mejor del zoológico. Los animales se miraron unos a otros sin entender nada. Nadie aplaudía. El primero a protestar fue el león. El león. Por favor, por favor, ¿qué es esto? Yo soy el rey de la selva, el más feroz de todos, al que todos le temen solo con ver. Yo recibí la habitación que me declara el mejor. Continuaron los animales. Resultando. El mono. El mono. Y yo al masaje y simpático, el que estuve a los árboles, trepa y hace monería, también recibí la invitación que me declaraba el mejor. Las personas son de diversas culturas, tienen diferentes habilidades, son de distintas edades, pueden tener diferentes sueños o ideas, pero debemos aprender que en un mismo equipo de trabajo o de estudio se suman las ideas de todos estos miembros. Trabajar y estudiar con personas que son diferentes a nosotros y que piensan de forma diferente provoca que abramos nuestra mente y descubramos nuevas posibilidades, oportunidades y perspectivas. La diversidad multiplica la creatividad y la creatividad de cada individuo y la del grupo. ¡Felicitaciones alumnos de Escuela 701, CEA 702, 703 y 704! ¡Garante! 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 ¡Vamos a esta NOCA! ¡Vamos a esta!!